¡Hola chicos! Espero estén muy muy bien, ya que ya estoy muy contento estar una vez más con ustedes. Como ven, estamos otra vez de nuevo en Minecraft. Ya había subido la serie de plantas contra zombies, espero les haya gustado. Bien, esta es la segunda serie que voy a subir al canal, la que ya había prometido. Esto se viene desglosando ya de una serie que tenía en el canal de Fromos Games, que como ustedes saben, a los que me siguen desde un principio vieron que me dio un strike, tuve que cambiarme de canal o hacerme otro canal, para no evitar esos seis meses de prohibiciones que me daban. No podía subir videos de mayor de 15 minutos, no podía hacer miniaturas, que es lo que creo que ayuda a muchos youtubers. La miniatura es esencial, podría decirse. Es esencial porque le llama más la atención a la gente y le da más vida a tus videos, más personalidad a tus videos y creo que es lo más esencial en las herramientas que te da YouTube. Así que bueno chicos, esta serie va a ser en la 1.7.9. Había estado esperando la 1.8, pero veo que Mohan o Mojang ha tardado mucho en sacar la actualización 1.8, no sé por qué. La verdad que no había visto que se tardaran tanto en una actualización. La vez pasada que iba a salir la 1.6.4, la actualización del caballo, esa la esperaba con ansias y la verdad que nos sorprendió al haberla sacado, no se ha tardado creo mucho. Así que bueno chicos, pues en cuanto salga la 1.8, me pasará la 1.8. Así se va a constar la serie, de en cuanto salgan más versiones pasarme a cierta versión. Así que bueno, por ahora vamos a estar en la 1.7.9. Bien, les decía, esta serie se desglosa del canal anterior. La serie anterior que yo tenía era un primer capítulo que se llamaba Supervivencia y un cerdo. Bueno, se tuvo que cancelar, de cierta forma. No la voy a volver a subir porque ya no tiene caso. Aparte la subí con un video, con un skin que no es el de ahorita. Así que bueno, vamos a empezar de cero la serie. Espero les vaya gustando. Objetivos, objetivos aquí no hay ahorita. Ahorita es el hacerme de recursos, el encontrar una zona pues segura de cierta forma. El no tratar de mudarme de una zona a otra porque si yo pierdo una cama voy a tardar mucho en encontrar un spawn. Así que bueno, vamos a comenzar chicos. Vamos a darle a un jugador. No le hagan caso a esto, vamos a eliminarlo. Crear nuevo mundo. La serie se va a llamar Imperio Azteca. Perdón. Imperio Azteca. Perfecto. Vamos. Ay, perdón. No, survival. Trucos. No. Cofre. No. Ok. Esto sí. Semilla tampoco. Crear nuevo mundo. Vamos a ver qué tal nos toca este mundo. Ojalá no me toque uno tan culero. Espero me toque uno bueno y que tenga ovejas porque es lo que a mí me gusta. Vamos a ver que cargue un poquito Minecraft. Bueno. Bueno, que hay un pequeño error, ¿no? ¿Cómo estás, Fromus? Bien. Yo también, la verdad, que te extrañaba. No, no, no. No me regañes de esa manera. Ok. Vamos a comenzar chicos. Vamos a esperar a que cargue un poco los chunks. Como ven, pues nos tocó un bioma tipo bosque. Podría decirse. Un bioma tipo bosque. Donde puedo ver, o bueno, alcanzo a percatarme que hay mar. Uy, un lobito. Eso me encanta. Y vacas. Así que bueno, vamos a empezar a cortar maderita. Uy, aquí unos pequeños lagazos por que está cargando todavía el mundo. Así que no se me desesperen chicos. Como todo principio de una serie survival, hay que cortar madera, hay que picar piedra, hay que encontrar carbón. Hay que encontrar lana, hay que encontrar un pequeño refugio. O hacerte un pequeño refugio para pasar tu primera noche. Ahí estamos. Pero por ahora yo voy a agarrar toda la madera posible. Vamos, un poquito más. Venga. Ya esta serie me la habían pedido muchos suscriptores que la subiese, pero como les digo, yo tenía planeado hacer esta serie en la 1.8 por ciertas razones de Mojan o Mojan. No la había podido hacer. Pero bueno, ya me decidí hacerla. Perdón, no sé palabrear. Ya me decidí hacerla. Esperen. ¿Qué es esto de allá? Creo que es desierto, eh. No, más bosquecito. Bueno, pues vamos a continuar con el método de cortar maderita. A ver, perdón si me quedo un poco calladito, pero estoy escuchando el fondo del juego, el sonido que no se escuche tan fuerte. Para que alcancen a escuchar mi voz. Vamos a ver, vamos a poner toda esta madera. De esta forma, muy bien. Casi un stack. Ponemos mi mesita de crafteo. Vamos a poner unos cinco palitos. Ya que de más no hace falta... Más bien... Esperen. Es un pollo. Ya me había asustado. Voy a bajar un poquito a esta parte que es un poco plana. Ya que me sofoca estar entre los árboles. Y vamos a empezar a hacer lo que es una pequeña espadita. Muy bien. De maderita. Vamos a hacer nuestro pico que va a ser esencial. El hacha no lo voy a hacer ahorita porque quiero picar primero unas cuantas cositas. Para hacer el hacha de madera. Y bueno, aquí no hay piedra. Voy a tener que... Espérenme. Déjenme ver que de acá. Es que todo es bosque, chicos. Todo es bosque. Vamos a tener que darle una pequeña... Una pequeña recorrida a nuestro mundo para conocerlo. Y yo creo que la tierra la voy a tener que sacar de aquí. La tierra, perdón. La piedra. Muy bien. Una florecita. Qué bonito. Una florecita para alegrarme el día. O por mi regreso. Muy bien. Vamos a picar un... Bastantita, bastantita, este... Piedra. Lo suficiente como para mudarnos de aquí un ratito. Vamos a ver. Creo que ya encontramos carbóncito. Lo cual... Pues está genial. Es indispensable. Uno de los materiales más importantes. A mi punto de vista. Creo yo. Que lo puedes hacer vegetal. Pero como que da un poco más de pereza que picar. Está igual. A mi me da igual hacerlo y picarlo. La verdad que es... Lo mismo. Ya hay suficiente. Me gusta, me gusta. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a quitar todo este carbóncito para podernoslo llevar. Y seguir con nuestra aventura en Imperio Azteca. Lo que sí... Lo que sí tengo planeado y no sé si invitar a Yuli. No, no. Más bien, la voy a tener que invitar. Es para que me ayude a hacer una construcción que quiero para esta serie. Que creo que le va a dar un poco de vida a lo que es mi personaje. A lo que es este... El águila... El águila azteca. Quiero hacer una pirámide maya. He visto algunos tutoriales pero soy manquísimo para construir. O tal vez me la pueda que me la avienta yo. Sería cuestión mía de pensarlo. Pero de que hago una pirámide maya la hago. ¿Qué vas a poner ahí, Frumus? Bueno, voy a poner... La verdad aún no sé. Pero me gustaría como ponerla como un tipo recintuo. Donde tenga ciertas cosas muy, muy importantes. O poner después el faro. El faro este que haces para que te dé velocidad y salto y esas mamadas. Y se vea un poco más pro, ¿no? Vamos a seguir con toda esta piedrita. Vamos a picar un poquito más. Vamos a picar hasta que se me acabe la... Hasta que se me acabe el pico. Vamos un poquito más. Muy bien. Uy, más carbón, ¿eh? Más carbón, chicos. Está perfectísimo el encontrar mucho carbón. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Un poquito más de carbón. Muy bien. Ay, se me rompió el pico. Bueno, de modo, dejemos este carbón vivo. Aquí salimos de mi pequeña cueva topo. Y... Vamos a tener que matar a esta vaca. Lo siento, vaca, pero necesito comer. Voy a necesitar comer, así que... Necesito llevarme ciertos alimentos. Venga, 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 vaquita. No huyas. Soy tu amigo. Sí, agarre su carne. Uy, ahí hay... ¿Qué lag me dio, eh? ¿Qué lag me dio ahí? Más bien, ¿qué bajones de FPS me dieron ahí? Vamos, vaquita, vaquita. Muy bien, otra vaquita. Per, perfecto. Pura vaquita por aquí. Uy, unos pollitos. Vamos por pollitos. Ah. Lo siento, pero... Tengo que hacerlo. Uy, perdón. No me gusta matar a los pollitos. De hecho, quiero tener un pollo de mascota. Y aquí ya no. Ya no, porque no quiero perderme. Soy un poco... Soy un poco, este... Distraído y luego me pierdo muy fácilmente, chicos. Vamos a hacer rápidamente lo que es el hacha para ir caminando e ir agarrando ciertos objetos. Vamos a poner... Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Bueno, cosas que no me sirvan. O que no tenga contempladas hasta el momento. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver. Derecha, izquierda, atrás, adelante. ¿Para dónde vamos, chicos? Buena pregunta. Vamos a irnos por la izquierda. Siento que por la izquierda está el futuro de... De Fromos. No sé. Son... Presentimientos extraños. Bueno, aquí hay una cueva... Extraña. Pero a la vez se ve que está buena. Y no me quiero dist... Traer. ¿Qué es esto de allá? ¿Qué es eso de allá que parece... Mierda parada? La verdad que luego Minecraft saca algunas... Bueno, genera en el mundo. Saca algunas pendejadas como esta. No sé si sea normal o sean errores. Cerdos. Vemos cerdos. Vemos arena. Quiero una oveja. Quiero buscar ovejas porque... Necesitamos aguantar el primer día, chicos. Más bien la primera noche. Y no me la quiero pasar. Que ya me dio un poco de... Déjenme que cargue un poco esto. Me estoy quedando como sin comida también. Bien. Parece que alrededor va a haber... Eh... Lo que es... Mar. Que supuestamente ya en esta versión... Pues lo quitaron. Allá veo pantano. No sé si sea pantano. Es que las enredaderas esas cuando caen así... Regularmente es por el pantanito. Uy, qué bonito. Ya sé. Nos vamos a instalar en esa zeta, chicos. Así de fácil. Pero... Vamos a llevarnos lo que es... Ciertas cosas. Un momentito. Vamos a llevarnos lo que... Lo suficiente para... Para tener... Perdón que me cayó una base de tenedón. Muy bien. Pica maderita. Picando maderita. Vamos a ver. Es aquí con esta. Tengo árboles de sobra. Parece que me gustaría picar un poco más. Llegamos a nuestra casa. No, este va a ser nuestro pequeño refugio, chicos. Pero creo que tenemos un pequeño problema. Uy, qué bonito. Qué bonito. ¿A dónde nos venimos a meter? Bien. Pues... Tenemos trabajo, chicos. Se está empezando a obscurecer. Así que... Quiero hacer esto rapidísimo. No quiero que me agarre la noche aquí. Me cago en... Vamos a poner nuestra mesa. Vamos a poner un poco de esto. Un poco de esto. Ahorita muchas antorchas. No necesito. Un poco de esto aquí. Otro acá. De modo que no... No se me generen aquí este... Mobs. Aquí el ratón se estaba... Volviendo a loco. Y me está cayendo la noche. Me está cayendo la noche. Señores. Me está cayendo la noche. Y eso no me gusta. Vamos a actuar rápido. Quitamos esto. Quitamos esto. Un poquito de esto aquí. Otro acá. Venga. Vamos a quitar todo lo que es la tierra esta alrededor. Para poder hacerme unas escaderitas. Y poder subir a la seta esta. Vamos a vamos a quitar todo esto. Nuestra primera noche la estamos pasando aquí ahorita y tranquilos. Hasta el momento estamos tranquilos. Perfecto. Quitamos estos tres. Muy bien. Uy. Sonido macabro. Que no me gusta nada. Vamos a poner esto acá. Bien chicos. Vieron una pequeña transición. Nada de que preocuparse. Pero tenía que atender la llamada que sonaba en el teléfono de ahí abajo. Vamos a hacernos el pequeño horno. Porque veo que ya me hace falta comer. Vamos a poner. Tenemos por ahí. Vamos a poner el. Ahí veo arañas. Y escuché. Algo. La verdad que tengo que apurarme en. Es que escucho sonidos. En este. Hacer esto rápido. Porque no quiero que me agarren por sorpresa. Perfecto. Muy bien. Vamos a poner. Uno más acá. Acá. Y aquí está bien. Ahora vamos a hacernos una pequeña. Escalerita. Que si no mal recuerdo. Es en forma de H. Perfecto. La verdad que tiene mucho. Que no juego. Survival. Creo que desde que. Desde que empecé a grabar. Muy bien. Subimos. Uy. Qué bonito quedó esto. Qué bonito quedó esto. Ponemos una torchita por aquí. Una más acá. Y otra por acá. Perfecto. Parece que tenemos. Donde pasar la noche. Así que bueno. Vamos a. Es que sigo escuchando sonidos. Que no me gustan. Para nada. Voy a agarrar la carne. Que ya está. Cocidita para comer. Porque no me quiero. Morir de hambre. Vamos a ver. Vamos a quitar el. La mesa. Que ya es hora. El horno. Que. Pues no se quita con el hacha. Pero bueno. Yo lo quito con el hacha. Tarda. Como diez mil años en quitarlo. Pero bueno. Vamos a quitarlo con el hacha. Lo que más tengo. Lo más bien. Lo que más me preocupa. Es que me llegue un puto creeper. Por la puta espalda. Eso lo odio chicos. Y la verdad que luego me saca un sustito. Sé que no. Voy a tener que. No sé. No sé si ahorita. O en el próximo capítulo. Pero voy a tener que quitar. Todos esos árboles de mi alrededor. Porque. Me sofocan. No me gusta que estén ahí. Vamos a poner nuestra mesa acá. Creo que estorba. ¿No? Creo que estorba. Y. Me dieron una idea. A ver. Vamos a quitar esto. Perfecto. Quitamos esto de aquí. Ponemos la mesa. Muy bien. Vamos a hacernos. Unos picos. Yo creo que con dos. Está bien ahorita. De piedra. Me voy a hacer también una espada. Bueno. Primero me voy a hacer un cofre. Un cofre por aquí. Bueno. Vamos a hacernos dos. Vamos a hacernos dos. Una vez. Dos cofrecitos. Dos piquitos. Vamos a poner esto aquí. Esto allá. Esto por acá. ¿Qué más me falta chicos? Vamos a. Vamos a hacer esto en palitos. Para poder. Poder tener. Cuando lo necesite. Una hacha más. Y creo que una espada. ¿No? Una hacha más. Una pequeña pala. Que también la voy a ocupar. La asada esta. Para poder sembrar. Estas semillitas que recogí. Y me falta la espada chicos. Falta la espada. Me cago en todo. Siempre me equivoco. De hecho por eso me había salido la espada. La pala hace un rato. La cagué. Bien. No sé dónde poner. Los cofres. Eso sí que. Es. Perdónen chicos. Si vieron otra transición. La verdad que no me gusta ponerle tantas transiciones al video. Porque. Siento que la caga. Pero es que están muy insistentes en el teléfono hoy. Y que no. No se imaginan eh. Eh. Vamos a poner este cofrecito aquí. Yo creo. Sí. Es aquí. Y. Bueno. Ahorita no voy a guardar nada. Porque. Quiero bajar. Es que todo está de noche chicos. Y no me gusta. Nada. Nada. Nadita. Bien. Eh. Parece que está amaneciendo. Y tengo la posibilidad de ya empezar a trabajar aquí afuera. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a quitar este tronco. Que está grandísimo. Bien. Para poder este. Tener despejado esta área. Me gusta estar. Tener. Eh. Visible. Eh. Ciertos ángulos. Cuando estoy en una. En una. En un refugio. Para saber si hay este. Criaturas a mi alrededor. O ciertos arqueros. Y también para quitar. Eh. Yo quito los árboles. Porque. Generan sombras. Y esas sombras generan. Obviamente los mobs. O los monstruos. Y los monstruos. Generan muertes. Y las muertes. Generan. Fails. Y los fails. Generan dislikes. No. No se crean. Pero si no. Vamos a quitar. Vamos a tratar de quitar este pinche tronca. Esto. Que está. Muy cabrón. Está. Está grandísimo. Vamos a quitar esto de aquí. Esto de acá. De acá. Y. Sirve de que. Pues agarro más maderita. Vamos a quitar este también. Eh. Para jugar al rato. Eh. Porque ya quedé con unos subs de jugar al rato. Eh. Voy a jugar en la 1.7.5. Porque. En esta versión. Me di cuenta de que. Te metes a. A algún servidor. Y no se le ven en las esquinas. A las demás personas. Entonces. Como que es un poco molesto. Estar viendo al puto Steve ese. Y. Por eso voy a jugar en la 1.5. No se si sea un bug. Un error. No se. Pero lo tienen que. Reparar ya por ahí. Muchos ya están en esta versión. La 1.7.9. Esperando la ansiosa. 1.8. Y este me está. Uy. Uy. Ay. No puedo agarrar. No puedo agarrar chicos. Uy. Ahí estamos. Un poquito de parkour extremo. Ay. No se crean. Y. Vamos a agarrar nuestra palita. Que. Estaba por aquí. Vamos a quitar todo esto. Todo lo que nos estorbe. Cuidado aquí porque está la super cueva. Está la super cueva. Que me gusta mucho esto de. De tener esta cueva aquí. Vamos a poner la tierra. Porque. Tampoco quiero que se vea fe esto de acá. Esta parte. Vamos a quitar esto. 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 Es que vean chicos. Está grandísimo. Uy. Ahí veo hierro. Ahí veo hierro. Y se ve que la cueva está impresionante. Ya bajaremos en un ratito. Para echarle un vistazo. Y yo creo que en el próximo capítulo. Nos vamos a bajar a llenar. Que sería lo más recomendable para obtener ciertos materiales que son de utilidad. Como lo es el hierro. Vamos a quitar esto. Esto de acá también. Vamos a quitar este otro de acá. Perfecto. Ahora agarramos nuestra hacha. Nuestra super hacha para destruir troncasos. Y empecemos a talar lo que es este árbol. Están grandísimos. Y parece que me voy a tener que subir. Porque ya no alcanzo ahí. Y eso me preocupa. Vamos a ver. Subimos por aquí. Perfecto. Ponemos un poquito más acá. Vamos a quitar este árbol. Definitivamente vamos a quitar. Escuché como una pequeña araña. No sé si sea por la cueva. Pero escuché una araña. Bien. Ya quitamos todo lo que era la parte de arriba. Aquí no la quiero cagar porque creo que... Si me caigo... Está en la cueva. Perfecto. Bien. Parece que tenemos maderita de sobra. Vamos a ver. No, no, no. Tenemos casi un stack. Y 14 más. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Pero para eso voy a necesitar... Guardar ciertos objetos. Por ejemplo, la madera. Esto, la tierra me la llevo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Dejo esto. Los bistecs me los llevo. Las antorchas estas me las llevo. Y bueno, vamos a bajar así. Vamos a ver qué encontramos allá abajito. Vamos a prepararnos de una vez... Unas antorchitas. Vamos a ver esta acá. Para poder iluminar allá abajito. Venga, con 32 creo que es suficiente. Y acomodamos un poco... Bueno, así está bien. Me voy con la espada de madera. Guardamos esto para poder plantar después arbolitos. Allá veo cañas de azúcar. Es que tengo la rendición aparte también un poco baja. La de la vista. Y vamos a quitar esto. ¡Uy! Pero qué cuevasa, eh. Parece que vamos a tener... Quiero bajar. Quiero bajar ahora mismo. Vamos un poquito más. Exacto. Ahí está. Vamos a bajar. No voy a inspeccionarla de todo porque tampoco... Quiero perder el tiempo aquí. Es que es grandísima, eh. Grandísima. Y encontramos nuestro primer hierro. Parece que tiene varios caminos. Estoy un poco tenso. Estoy un poco tenso por el tema este de los putos clipper. Que son los que me fastidian. Y vamos a ver. Por acá. Por allá vengo. Más bien de allá vengo. Vamos a bajar aquí. Bueno, aquí hay iluminación. Porque parece que la cueva termina. Y salimos a lo que sería el pequeño... La pequeña agua que cae. ¡Uy, cabrón! Me espantó. Me espantó el... El Skype. Ahorita que mandó la notificación. Bueno, la iluminamos. Vamos a agarrar, aunque sea este pequeño hierro que queda. No sé si soy yo o mi imaginación. Pero escucho lava, eh. Escucho lava. Perfecto. Había visto, creo que hierro también por acá, ¿no? Perfecto. Aquí está. Un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Un poquito más aquí. Otro acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Ahora vamos a salir de aquí. Esos sonidos son los que me ponen un poco nervioso. Medio macabro, ¿no? Bueno, el sonidito este. Vamos a... Llevarnos un poco de carbón porque... Me estaba quedando escaso. Y no me viene nada mal. Un poco de carbóncito. Vamos a... Aplicarlo todo. Para poder hacer... En un futuro más antorchas. O poderme calentar mi comida. Vamos a ver. Creo que por aquí ya no había. No. Venga. Salimos de aquí. Ahí hay más hierro. Acá hay más hierro. Más carbón. Bastante útil, como ya lo dije. Va a tratar de llevarme todo lo que es el carbón. Que aparte se da experiencia. Que de igual forma no sirve nada. Por cierto, esta serie es este... Survival 100%. No voy a utilizar mods. Ni nada de eso. Este tipo de series la voy a dejar para después. Ahorita quiero concentrarme en esta. Que va a ser la principal de mi canal. La serie Imperio Azteca. Entonces, no tengo pensado meter mods. Hasta el momento. Vamos a continuar con esto. Tal vez en un futuro mezcle... Esta serie con mods. Y ustedes me dirán si se ve mejor. O si regresamos al survival original. Vamos a llevarnos todo el carbón. Esto por aquí. Más para acá. Esto aquí. Muy bien. Aquí ya llevamos un buen de hierro. No sé cuánto llevamos. Veinte. Bastante bien. Bastante. Aquí es donde les digo que llegamos al arroyo este. Y vean. Estoy en lo... En lo que sería la parte más baja. De esta cueva. Y creo que mejor me voy de aquí. Uy. Acá había un carbónchito. Más carbón, más carbón. La verdad que sigo con el pendiente ese de que no me parezca un creeper. Porque... En serio. Que sí me pego unos sustos. Se me os juro. Perfecto. Vamos a llevarnos esto. Esto por aquí. Vamos a sacar. Muy bien. Perfecto. Ya creo que ya aplicamos todo lo de estas dos áreas. Así que vamos a salir ya de la cueva. A ver si me acuerdo aún. Y me faltó. Me faltó esa parte, ¿verdad? Por inspección. Vamos a... Vamos a echarle un vistazo. Tenía que poner la antorcha aquí. En serio. Se ve un poco más cabrón. Estoy un poco nervioso, chicos. Por el tema este del que decidió los creeper. Venga, parece que esta cueva no tiene fin. Ahí veo dos de hierro. Pero ya lo agarraré después. Este es un camino doble. Así que voy a aprovechar para ayudarme a este hierrito. Y... Bueno. Vamos a salir ya de aquí porque... Me estoy poniendo bastante, bastante nervioso. La verdad que ya me quiero largar de la cueva. Me gusta minar. Pero no me gusta estar tanto tiempo en las cuevas. Porque en serio que... Que me la... Me la... Ya me la sé. Estoy aquí en la cueva. Disfrutando de la mina. Y de repente un puto creeper me explotó por el culo. Y me asusto y... Venga. Bueno. Ya salimos. Bien chicos. Pues creo que hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. De Imperio Azteca. Espero les esté gustando. La verdad que... Es una serie que también me hacía ilusión traerla al canal. Y... Y obviamente para... Es que escucho... No sé si soy yo o escucho de verdad pasos. Bueno. No sé si sean las vaquitas esas o los zombies. Pero bueno. No olviden comentarme cualquier cosita. Cualquier tip que me quieran dar para esta serie. No olviden comentarme abajo en la descripción. O darle like al video para seguir subiendo la serie. De antemano muchas gracias por el apoyo que me siguen dando chicos. La verdad que es incondicional. Y los veo en el siguiente video que no sé si será... Plantas contra zombies o la otra serie que también está planeada. Así que chicos. Recordar. Jugar como si fuese el último día. Y a divertirnos. Nos vemos. La próxima. Adiós. 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 Qué guapo eres. Qué guapo eres cabrón.